¡Ah, Boddy! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ah, puedes ver que hago ejercicio. ¿Cómo estás, hermano? Haces ejercicio, ¿eh? Sí. Durante la pandemia yo subí mucho de peso. Hace un par de días Angela y yo hablamos por teléfono. Y las cosas salieron mal. Tuvimos una gran pelea y ella terminó conmigo. Estoy cansado de que me grite, ¿entienden? Así que viviré mi vida como hombre soltero. Haré lo que quiera sin decirle a Angela. Hola, Ade. Mike. Sí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasa? Hoy pasaré tiempo con Boddy y mis demás amigos, Peter y Ade. A Angela no le agradan y me prohíbe verlos porque llaman a Angela abuela y siempre quieren convencerme de terminar con ella. Ella los llama la banda de tontos. Nos sorprendió que nos llamaras porque ha pasado mucho tiempo. Sí. Y la última vez que pasamos tiempo no estuvo bien. Sí, sí. Peleamos y todo eso. Todo eso. La última vez que pasé tiempo con los tontos, tuvieron una gran pelea con Angela porque ella siente que no apoya nuestro matrimonio o relación. No me agradas. Mi prometida jamás me hablaría así. Eres demasiado posesiva y mandona. Eso no es problema tuyo. ¿De qué te ríes? ¿Te parece gracioso? ¿Eso es divertido? ¿Es divertido? Y por ella no nos invitaste a tu boda. Olvidemos eso ahora. Es el pasado. Es el pasado ahora. Este era el pasado. Nunca pensé que Michael se casaría con ella porque en lo personal no me parece nada atractiva. Y Angela tiene una muy mala actitud. Y es mandona. Pero es su elección personal. ¿Y no puedo ir contra su voluntad? ¿Qué ha pasado? Ahora creo que ya no tengo una relación. Angela y yo tuvimos una pelea y terminamos. ¡Wow! No hablamos. ¿Es en serio? Sí. Todo empezó durante sus dos cirugías. ¡Wow! ¿Qué cirugías? Cirugía para bajar de peso y de reducción de mamas. ¡Wow! ¿Reducción? ¿De reducción de mamas? ¿En serio? ¿En serio? Los senos grandes son lo mejor. Le dije que amaba sus senos así. Y sabes que me gustan los senos. Amas que sean grandes. Me gustan grandes. Pero ella insistió. Además, solo me lo dijo un día antes. Yo no sabía nada de eso. Y cuando terminó la cirugía. Y cuando terminó la cirugía, la llamé y cada vez que respondió mi llamada, me gritó, hablaba y no me daba la oportunidad de explicarle nada. Y eso es muy molesto. Y eso es muy molesto. ¿Cómo terminaron entonces? ¿Qué? 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 Estoy cansado. Tienes que decirle a Angela lo que quieres. Y debes cambiar en la relación. Ya pasaron tres años. No has podido hacer algo así. Fijamos que soy Angela y me llamaras. ¿Qué me dirías ahora? Angie, lo... Lo lamento. No, Michael. Siempre has sido travieso. Sé que desde que no estoy en Nigeria contigo andas por ahí... Vamos, basta. ...persiguiendo traseros grandes... ¿Qué? Chicas nigerianas de trasero grande. Basta. ¿Persiguir qué? No persigo a nadie. Soy casado. Si así es como quieres decirlo, por favor. Ella es tu esposa. Eres el esposo. Ella debe escucharte. Es un problema para Michael porque siente que no tiene voz en la relación. Angela no puede decidir todo lo que pasa en la relación. Si tan solo Angela cambiara... ¿Y piensas volver a esa relación? No lo sé. Solo debo adaptarme a la situación, adaptarme a... ¿Adaptarte a qué? Michael, te has adaptado por tres años. Necesitas un cambio. Un cambio para mejorar. Después de hablar con ellos, me siento triste y confundido sobre toda la situación. Aún estoy enojado con Angela, pero como la amo de verdad y me importa, no quiero perderla. Tal vez es hora de defenderme y decirle lo que quiero, pero no sé si ella me toma en serio y me deje ser parte de la toma de decisiones ahora. Pero es la única manera de que sea feliz casado con ella. Gracias. 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 Gracias.